Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y precisamente esta tarde aquí en el Palacio del Ayuntamiento tuve la oportunidad de platicar con el Jefe de Gobierno Capitalino Miguel Ángel Mancera quien el próximo miércoles acudirá ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para entregar su segundo informe de gobierno. Durante la charla, entre otras cosas, conversamos de los logros y desafíos en su segundo año al frente de la Administración Pública Local y además de los responsables por las fallas en la línea 12 del Metro en concreto de la posible responsabilidad del ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Esto es una parte de la entrevista que mañana le vamos a transmitir completa aquí en Cadena 3. ¿Cuál ha sido el momento más difícil del gobierno? La coyuntura con los maestros en la Ciudad de México realmente una situación que nunca se había presentado en esta capital. Yo creo que ese ha sido uno de los momentos más álgidos de la Administración. Dentro de la política social, ¿cuál crees que sea el logro más importante del gobierno de la Ciudad de México? Yo diría que en este gobierno estamos marcando un énfasis, señal, fortalecimiento de nuestro esquema de becas en una propuesta de ley para que no sea solamente parte de un programa, sino que sea una obligación de gobierno y que lo vuelve cada vez un gobierno mucho más social. Ahora, en el caso de la línea 12, que es un tema muy complicado, A mí me llama la atención aquí el papel de Marcelo Ebrard. De repente él dice, oye, yo quiero un debate. ¿Por qué? Porque yo no tengo responsabilidad alguna. Pues nadie ha dicho que tenga responsabilidad. Yo no sé si quiere, como Lázaro, que lo revivas políticamente debatiendo con él. ¿Cuáles son las intenciones de Marcelo en esto? Y perdón, eso lo digo yo, lo escribí y lo digo con todas sus letras. Si un jefe de gobierno no se dio cuenta de eso, o era un inepto, o sabía del asunto y no quiso nunca tomar las medidas respectivas, ¿no? Mira, yo creo que aquí es una suma de factores que explicó Cistra en su dictamen. Que ahora nos va a llevar a una adecuación y rediseño en algunas partes para que funcione correctamente. Estoy con los datos que se tienen en la línea de advertir que era otro tren el que se esperaba para esta vía. Entonces, toda esta suma de factores te va llevando a lo que se tuvo que hacer, que fue un modelo de prueba de las condiciones originales de la vía. En esas condiciones originales de la vía se puso el tren y se empezaron a hacer los recorridos que pudieron determinar después de estas pruebas que es imposible que funcione así. O sea, así no puede funcionar. Se tiene que tener 15 mil metros de rieles, es una inversión impresionante. Son varios miles de metros de rieles. ¿Cuánto va a costar? Todavía no tenemos la cotización definitiva, pero debe costar varios cientos de millones. O sea, todo el proyecto integral para poderlo. Así es. Y tú lo sabes, todo esto. ¿Y por qué Marcelo no lo sabe? Porque no lo sabía. No, mire, nosotros hemos encontrado ahora responsabilidades directas en varios de los servidores públicos. O sea, en cada uno de los tramos de atención a todo este proyecto. Yo creo, desde mi óptica de lo que estamos haciendo ahora en la ampliación de la línea 12, que debe haber una gerencia y que nosotros llevamos en este momento apenas el proyecto ejecutivo. ¿Tú opinas que Marcelo Obrador tiene responsabilidad en esto o no? No, yo no puedo hacer ningún juicio de esa naturaleza. Obviamente los análisis los está haciendo la Contraloría. En esta lista, como tú bien sabes y tú mismo acabas de señalar, no está mencionado. Y todo lo demás, en la línea de lo político que hemos venido despojando, lo que he precisado es, este es un tema técnico. Y si hubiera alguien que quisiera aportar algo para el aspecto técnico o debatir con el aspecto técnico o administrativo, ahí está. Lo que quiere debatir es político, ¿no? Porque no es ingeniero. Yo advierto que este no es un debate político, como le señale.